Yo caminaba muy temprano por la playa y me encontré a la mujer que yo amaba Ella me dice que quería volver conmigo y la acepté con lágrimas en la cara Fuimos a casa y la noche comenzaba y se fugó, no regresó en la mañana y me cansé No sabía qué decir, me fui cantando una canción que dice así Me duele mucho que te vayas de la casa, llegaste tarde sin conciencia ni palabras Que te has creído que a este hombre no le duele que lo engañes en la cara No te pregunto con quién diablos te acostabas, estás haciendo con todos la canallada Eres muy linda, todo el mundo te desea, pero ninguno te ama Porque a todos engañas Fierdete que yo no vuelvo contigo Gata fiera abusadora, ya no eres más mi señora Fierdete que yo no vuelvo contigo Tú me rompiste el corazón, ya no soporto tu traición Fierdete que yo no vuelvo contigo La brujería que me echaste, te juro que no funcionó Fierdete que yo no vuelvo contigo Sí, arranca ¿Y quién te canta? Pegor, Pegor Ahora estoy gozando, solterito, tú lo ves Fierdete La tarjeta de crédito de la corte Fierdete Que te tumbe en el WhatsApp y también en el Internet Fierdete 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 Que yo no vuelvo contigo Ese es pa' que aprenda triple mala Maluca Fierdete Fierdete Que te tumbe en el WhatsApp y también en el Internet Fierdete 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 Que yo no vuelvo contigo Fierdete Gracias.